Bienvenida, señora Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Agradecerle la presencia y la presentación del cuadro macro. Trataré de ajustarme a los cinco minutos para que el presidente no me tenga que llamar al orden. Yo creo que tenemos un problema en la interpretación de las relaciones causa-efecto entre qué ocurre sobre la economía española. Ustedes atribuyen la causa del crecimiento a las reformas y son los únicos que se lo atribuyen, señora secretaria de Estado. Si nos vamos al FMI, para que no irme a alguna fuente sospechosa de manipular los datos, aunque no creo que también habría que hacérselo mirar, las estimaciones que hace el FMI sobre los elementos que han dinamizado el crecimiento de una forma diferencial de la economía española son muy claros. Y le atribuyen muy poco peso a las reformas estructurales. Medio punto de crecimiento se lo atribuyen a la disminución de los precios del petróleo. Medio punto de crecimiento se lo atribuyen a la disminución de los tipos de interés. Medio punto, un poquito más, se lo atribuyen a la devaluación del euro. Un poquito se lo atribuyen a la moderación salarial, cosa que yo entiendo que hay que reconocer el sacrificio enorme que ha caído sobre el peso de los trabajadores y trabajadoras de este país en este ajuste. Y, es más, casi 0,5 puntos se lo atribuyen, fíjese que, a la expansión fiscal de los presupuestos de 2015 y 2016. Es decir, que el crecimiento diferencial fue producto de que los presupuestos fueron, como consecuencia de que había elecciones, más expansivos. Si quitamos todos esos elementos, la tasa de crecimiento de la economía española se queda en un moderado, un punto y medio de crecimiento del Producto Interior Bruto. Todos esos factores, como además hacen que los elementos estructurales de la economía española sean mucho más sensibles a los mismos que los de otras economías, nuestra mayor dependencia del petróleo, nuestros elevadísimos niveles de deuda pública, el efecto diferencial que tiene sobre una economía tan poco competitiva en el tipo de cambio del euro, la moderación salarial y, evidentemente, la expansión fiscal, que si esa es propia y atribuible, y ahí tiene todo el mérito el descubrir que la austeridad no funciona, pero no seguir en el intento, pues todos esos factores explican, además, el crecimiento diferencial de la economía española frente a otras economías. Hagámonos las menos trampas posibles al solitario. Es más, cuando el ministro ha venido a comparecer aquí, precisamente ha advertido de que la caída de esos elementos o la menor presencia de esos elementos en los próximos meses, trimestres o cuatrimestres puede dar lugar a un impacto nuevamente diferencial mayor y, en este caso, negativo sobre la economía española. Ahora, me preocupa que, efectivamente, sí se está produciendo un cambio profundo en la economía española. Fíjese, tenemos unas tasas de crecimiento del empleo, unos niveles de crecimiento del empleo importantes, que no se los voy a negar, pero que, sin embargo, todas las instituciones internacionales, como les acaba de decir el portador del PSOE, les reconoce que no son generadores de condiciones de vida inclusivas para los trabajadores que acceden al mismo. Es más, crecemos, creamos empleo, al mismo tiempo que creamos trabajadores pobres. Dos, fíjese qué cosa más significativa. Es volver a crear empleo y que se reduzca la productividad en este país. La única vía por la que se aumenta la productividad en este país normalmente es por la destrucción de empleo. En cuanto se empieza a normalizar la creación de empleo, como no hay un cambio de verdad en el modelo productivo, pues lo que se produce es una caída en los niveles de productividad. Ahora, fíjese que hay otros dos elementos significativos que también muestran ese cambio diferencial. Uno, el que están cambiando las elasticidades del crecimiento con respecto a dos variables claves. La creación de empleo. Es cierto que se crea ahora empleo con unas menores tasas de crecimiento del PIB, pero si entramos al tipo de empleo ya podemos cuestionar –y algunas alusiones le he hecho en el poco tiempo que tengo–, ya podemos cuestionar esa relación, pero es que se acaba de producir en la economía española algo que no se había producido en los 20 años y que estoy seguro que el presidente que tiene a su lado estará conmigo de acuerdo. Es la primera vez que suben los crecimientos económicos más que lo que suben la recaudación impositiva. La primera vez en los últimos 20-25 años de la historia de este país, en la que la tasa de crecimiento del PIB es superior a la tasa de crecimiento de los ingresos impositivos. Algo sí que está cambiando la economía española para muy peor. Y poco más por ceñirme a mi propia palabra. Creo que estos presupuestos que a usted le toca defender el cuadro macro no resuelven los problemas de fondo. Creo que su ministerio y las intervenciones de los sucesivos representantes del mismo que pasarán por la comisión lo entraremos, las caídas que se producen en programas que deberían ser prioritarios en este momento, que usted nos hable del dinamismo de las exportaciones y que al mismo tiempo se recorte el programa de promoción comercial e internacionalización de la empresa, como que casa de mala manera, salvo que piensen que las empresas españolas no necesitan que les echemos una manita para eso. Y siguen, son unos presupuestos que consolidan los recortes que se produjeron por la vía de la no disponibilidad en el año 2016, que consolidan todos los recortes en consecuencia anteriores y que ni apuestan por un nuevo patrón productivo, y con esto termino, ni apuestan por el problema que se ha generado de forma más intensa en esta crisis que es una profunda brecha social que siguen ustedes sin atenderla con la suficiente intensidad. Muchas gracias, presidente.